Música Aprendo en casa Ya lanzamos el concurso Beca Mi Vocación Técnica Son mil becas para estudiar una carrera técnica Dirigido a escolares del tercero y secundaria Con buen rendimiento académico En situación de pobreza o pobreza extrema De colegios públicos focalizados de Arequipa, La Libertad, La Payeque, Lima Metropolitana y Callao Y de hasta 16 años de edad cumplidos al 31 de marzo del 2020 Mayor información ingresa a www.pronavec.gov.pe Clic Beca Mi Vocación Técnica Constitución Virtual hasta el 14 de julio del 2020 A los ganadores la beca les cubrirá matrícula y pensión de estudios Materiales de estudios y o uniforme cuando corresponda Movilidad y alimentación Laptop Certificación y titulación Entre otros Los beneficios se otorgarán por dos periodos de estudio Del 2020 al 2022 Para estudios de programas de formación de auxiliar técnico o técnico operativo Del tercer al quinto grado de secundaria Y del 2023 al 2024 para convalidación de estudios de profesional técnico Pasa la voz Una beca Mi Vocación Técnica puede ser para ti Denme un segundito que termino de tomarle fotos a estas fresitas ¡Y listo! ¡Ya estamos! ¡Hola chicas! ¡Hola chicos de tercero de secundaria! Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en Casa El día de hoy exploraremos el área de matemáticas Y lo haremos analizando la forma de unos bioguertos Hace un rato vieron que estaba tomándole fotos a esas fresitas ¿Saben por qué lo hacía? Pues porque quería registrar este hecho histórico para toda la eternidad Mi primera cosecha de fresas Sí, yo misma las sembré y cuidé de ellas En una esquina de mi casa hice un pequeño bioguerto Y miren qué hermosos y deliciosos resultados ¿Quieren probar una? ¡Uy qué pena! No se las puedo pasar a través de la pantalla Pero pueden hacer su propio bioguerto en casa Es muy fácil de hacer Y tendrán sus propias frutas o verduras en poco tiempo Todo esto de tener éxito plantando mi propia comida tiene su parte mala ¿Y saben cuál es? Que ahora mi tía Charo y mi vecino Manuel Quieren hacer un bioguerto igualito al mío en sus respectivas casas Pero cuando digo igualito me refiero a que quieren uno idéntico De la misma forma, del mismo tamaño, con las mismas frutas, las mismas verduras y todo igual Y yo ahora estoy aquí Tratando de ver si los terrenos que ellos tienen son igualitos al mío Claro, fácil sería si yo pudiese ir a sus casas Pero no pues, no se puede Uy, miren No me había dado cuenta Mi tía Charo y Manuel, mi vecino Me habían mandado un dibujo con las formas de sus terrenos A ver, a ver ¡Ajá! Ambos terrenos son triangulares, como el mío Bueno, al menos ahora tengo una referencia Ahora que lo pienso bien Se parecen bastante al mío Pero... ¿Serán idénticos? ¿Cómo puedo asegurarme de que tengan la misma forma y de que la longitud de sus lados sean iguales? ¿Ustedes saben? ¡Ay, yo tampoco! Creo que voy a llamar al profesor para que me ayude Él sabe bastante de estos temas geométricos Y he visto en las redes sociales que tiene un bioguerto en casa también Seguro podrá ayudarnos ¡Hola, profesor Emerson! ¡Hola, Jonathan! ¡A los tiempos! ¡Uy! ¡Qué ricas se ven esas fresas! Están muy ricas Justo las acabo de cosechar ¿En serio? ¡Mira! Yo también acabo de recoger estas fresas Son de mi primera cosecha No sabía que cultivabas frutas Sí, tengo mi bioguerto con fresas y también lechugas ¡Qué bueno, Jonathan! Dime, ¿a qué se debe ese milagro? ¿Para qué me llamabas? Bueno, como te acabo de contar, tengo un pequeño bioguerto en casa Y ahora, una tía y un vecino quieren hacer un igualito al mío en sus casas El tema es que quieren que sea idéntico De la misma forma, del mismo tamaño Con las mismas frutas, verduras, todo igual ¡Ajá! Y me imagino que el problema es que como no puedes ir a sus casas No tienes cómo saber si el tamaño o la forma de sus terrenos son iguales al tuyo Eso mismo, profesor Es como si me hubiese leído la mente Digamos que es una habilidad especial que tengo Bueno, como me comentabas Lo que necesitas saber es si los terrenos de ellos son congruentes con el que tú tienes en casa No, profesor Yo no quiero saber si son congruentes Lo que yo necesito saber es que si son iguales Idénticos De la misma forma y tamaño Como dos gotas de agua A eso mismo me refería En el mundo de la matemática Específicamente en la axiometría Decimos que dos figuras son congruentes Cuando al superponerse una con otra Coinciden exactamente Es decir, son iguales Sin importar su posición ¡Ah! Ya estoy entendiendo Es que esas palabras complicadas no son lo mío Jonathan Y si mejor te lo explico con un juego Chicas, chicos Ustedes también pueden participar ¡Ya! ¡Sí! ¡Con un juego mejor! Ok La dinámica es muy sencilla Yo les voy a mostrar unas figuras Y ustedes tienen que hacer La relación de qué figuras son congruentes Una de la otra ¿Ya están listas? ¿Y listos? ¡Sí! Este es el momento donde deben sacar sus cosas para apuntar Lápiz, lapicero, pluma Lo que sea que tengan a la mano ¡Empecemos! Tienen cinco segundos para ver estas figuras ¿Ya la tienen? Eh, más o menos Yo solo saqué un par ¿Ustedes? Tengo que la figura C y la figura G son iguales Digo, congruentes Porque tienen la misma forma y el mismo tamaño Y también tengo que la figura B y la figura F son congruentes ¡Ajá! ¿Cuáles más tienes? Eh, ahí me quedé Es que las otras tenían la misma forma Pero me parece que son de distintos tamaños A ver, intentemos Lo vemos con el triángulo A y el triángulo I Vamos a comprobar si son congruentes Es decir, vamos a superponer el par de triángulos que mencionaste Y diremos si son congruentes o no En este caso también son congruentes Indistintamente a la posición en la que hayan estado A ver, probemos ahora con el triángulo D y con el triángulo H Yo creo que el D es más grande Habrá que comprobarlo Y vemos que también son congruentes porque Tienen el mismo tamaño y forma Cuando estaban separados El triángulo de borde azul se veía más grande Bueno, Jonathan A veces las apariencias engañan Sí pues, chicas y chicos ¿A ustedes cómo les fue? ¿Lograron encontrar todos los pares congruentes? ¿Qué pasa, Jonathan? Te veo muy pensativo ¿No te quedó claro? No, no, me quedó clarísimo Sino que ahora tengo una gran duda A simple vista los terrenos que tenemos Mi tía Charo, mi vecino Manuel y yo son iguales Pero, como dices, las apariencias engañan ¿Cómo puedo hacer entonces para comprobar si son congruentes o no? No puedo estar poniendo un terreno encima del otro Y mucho menos girarlos Y aunque se pudiera Ni siquiera voy a poder salir de mi casa ¿Tienes una foto o un dibujo de sus terrenos? Sí, sí, le enseño El terreno en color amarillo es el de mi tía Charo El de color azul es de Manuel, mi vecino Y el verde es el mío ¿Y te han pasado algún dato? ¿Alguna medida quizá? Sí, el terreno de mi tía Charo tiene dos ángulos iguales Y miden 66 grados Y el segmento que está entre esos dos ángulos Mide 90 centímetros Ya ¿Y tienes algún otro dato? Esos son los únicos datos que tengo del terreno de mi tía Y del terreno de mi vecino tengo que... Hay dos lados que son iguales Y miden 110,64 centímetros cada uno Y que el ángulo que forman estos lados mide 48 grados Eso es todo lo que tengo Me falta información, ¿cierto? En realidad, los datos que tienes están muy buenos Eso es todo lo que necesitamos para comprobar si los terrenos son congruentes o no ¿En serio? ¡Qué bueno! Yo ya me veía haciendo malabares tratando de poner un terreno encima del otro No, Jonathan Eso no va a ser necesario Cuando hablamos de triángulos congruentes Debes saber que existen tres criterios de congruencia Que podemos utilizar para saber si son idénticos Vayan tomando nota Esto suena importante Criterios de congruencia El primer criterio de congruencia dice que Si dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados de un triángulo son congruentes Con las partes correspondientes de otro triángulo Entonces ambos triángulos son congruentes Es decir, se debe cumplir que el segmento AC es congruente al segmento PR Y que el segmento AB es congruente al segmento PQ Además, debe darse que la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta Entonces, ahí podríamos concluir que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR, ¿cierto? Así es Y a este criterio se le denomina LAL Que es la abreviatura de LADO ÁNGULO LADO ¿Por qué LADO ÁNGULO LADO? Porque los datos que conocemos tienen que ver con un lado, con un ángulo y con otro lado del triángulo Ah, entiendo, entiendo Entonces pasemos al segundo criterio Un ratito, profesor Como dice, es momento de pasar, pero a los cortes comerciales No se muevan amigas y amigos de tercero de secundaria Que ya regresamos con Aprende en Casa Profesor, ¿las fresas de tu bioguerto son así como las mías? TV Perú, somos todos En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? El WhatsApp va a dejar de ser gratis Los delfines se comunican por telepatía La Tierra es plana y la NASA nos lo oculta Anda, compartir No a la desinformación Tenemos que aprender a detectar lo que es y lo que no es verdad Por eso, si quieres saber un poco más sobre posverdad y desinformación No te pierdas el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde Por TV Perú Primero mi salud Internet nos permite aprender en casa Y comunicarnos con nuestros familiares y amigos Pero también nos expone a algunos riesgos No hables con extraños Ni desinformación personal Fotos, teléfonos, a grupos o páginas públicas Tu privacidad es muy importante Acude a un adulto de confianza ante cualquier duda Sigamos aprendiendo en casa Gobierno del Perú El Perú primero Estamos viendo Aprendo en casa Secundaria Y tengo fresas y lechugas Yo también Oye, Jonathan ¿Qué significa esa luz roja que está chintineando? Ah, eso significa que estamos al aire ¿Que estamos al aire? Hola, hola, amigas y amigos de Tercero de Secundaria Estamos de vuelta en Aprendo en Casa Antes del corte comercial El profesor Emerson nos decía que existen tres criterios de congruencia que podemos utilizar para corroborar si dos triángulos son congruentes Vimos el primer criterio que compara un lado, un ángulo y otro lado Por eso también le llamamos criterio LAL Ahora, vamos a ver el segundo criterio También llamado triple L ¿Se les ocurre por qué? Triple L O sea, L, L, L ¡Ya sé! Ustedes están pensando lo mismo que yo, ¿cierto? Profesor, ¿triple L puede ser por lado, lado, lado? Así es El segundo criterio dice que Si los tres lados de un triángulo son congruentes con los tres lados de otro Entonces los triángulos son congruentes Es decir, se debe cumplir que el segmento AC es congruente al segmento PR Que el segmento AB es congruente al segmento PQ Y que el segmento BC es congruente al segmento QR Y así concluimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR Y por eso a este criterio se le denomina L, L, L O triple L Por lado, lado, lado ¡Ya profesor! Ahora falta el tercer y último criterio ¿Cuál sería ese? El tercer criterio de congruencia es el ALA ¡ALA! Me imagino que en este caso será por ángulo, lado, ángulo Tú mismo lo has dicho, Jonathan Si un lado y los dos ángulos adyacentes a dicho lado de un triángulo son congruentes Con la parte correspondiente de otro triángulo Entonces los triángulos son congruentes Es decir, se debe cumplir que el segmento AC es congruente al segmento PR Y que la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo delta Así como la medida del ángulo beta es igual a la medida del ángulo gamma Así podríamos concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR Entonces tenemos tres criterios de congruencia El primero vendría a ser lado, ángulo, lado El segundo criterio sería lado, lado, lado Y el último, ángulo, lado, ángulo ¡Listo! ¡Ya lo tengo anotado! ¿Ustedes también, no? Profesor, creo que ya tenemos todos los datos para comenzar a comparar Ya sabemos los criterios de congruencia Y tenemos también las medidas de los terrenos de mi tía y de mi vecino Sí, Jonathan Solo faltarían los datos del terreno de tu vía huerto ¡Es cierto! ¡Aquí los tengo! A ver, un ratito ¡Aquí están! Las medidas del segmento AB y AC son iguales Tienen una medida de 110,64 centímetros El segmento BC es un poco más pequeño y mide 90 centímetros El ángulo que se forma entre los segmentos AB y AC tiene 48 grados A ese ángulo le he denominado alfa Y los dos ángulos restantes que se formaron de los segmentos AB y BC Y de los segmentos AC y CB son beta y delta respectivamente ¡Ah! Y tienen la misma medida, 66 grados ¡Ahora sí! Ya tenemos todos los datos Solo nos faltaría comparar Por fin voy a saber si el terreno de mi vía huerto es igual al de mi tía Charo y al de mi vecino Manuel Mmm... ¿Y ahora cómo empiezo? Creo que empezaré comparando el mío con el de mi tía Charo Como ya les había contado El terreno del vía huerto de mi tía Tiene dos ángulos iguales de 66 grados Y el lado que está entre esos dos ángulos Tiene una medida de 90 centímetros Entonces, tengo un ángulo de 66 grados Un lado 90 centímetros Y otro ángulo 66 grados ¿Qué criterio podrías utilizar ahí? Creo que el ala Porque tengo los datos de un ángulo, lado, ángulo A ver, voy a comparar si son las mismas medidas que el mío ¡Sí! Son las mismas medidas Entonces, ambos triángulos son congruentes Si es así, ya solo faltaría comparar tu terreno con el de tu vecino Chicas, chicos ¿Ustedes también están comparando las medidas de los terrenos? ¡Vamos! ¡Anímense! ¡Ajá! A ver, voy a poner el dibujo del terreno de Manuel aquí y mi terreno acá Y me quedaría algo así Ahora, voy a poner las medidas que tengo Mi vecino Manuel me dijo que su terreno tenía dos lados iguales Y que medían 110,64 centímetros Y también me dijo que el ángulo que formaba esos dos lados medía 48 grados Mira, Jonathan Estos dos terrenos también son congruentes Porque cumplen con el criterio lado-ángulo-lado Sí, porque tenemos que el segmento IG mide 110,64 Igual que el segmento AC de mi terreno Además, el segmento IH mide igual que el segmento AB Y finalmente, el ángulo que está entre esos dos lados mide 48 grados En ambos triángulos ¡Qué bien! Ahora ya sé que los tres terrenos son idénticos Y por fin ellos podrán construir un bioguerto igualitito al mío Ahora que me pongo a pensar ¡Qué falta de imaginación, no! Cualquiera hace algo diferente No sé, algo más innovador Oye, Jonathan ¿Cómo vas a decir en la tele que me falta imaginación? Ahora todo el Perú va a pensar que me falta creatividad Para que veas que no me falta nada Quiero que mi bioguerto tenga unas begonias Pero estas plantas no pueden estar puestas en cualquier lugar Quiero que formen un círculo dentro del terreno Lo más grande que se pueda Y además, tienen que estar en un lugar más céntrico Porque ahí, en el medio, quiero colocar un aspersor de riego ¡Ay! Yo y mi bocota No me hubiera dicho nada y esto quedaba aquí nomás Ahora voy a tener que resolver Cómo poner esas begonias No te preocupes, Jonathan Lo hacemos juntos Lo que tu tía quiere es colocar las begonias Formando un círculo inscrito En un terreno triangular ¿Un círculo qué? Un círculo inscrito Ahorita te explico Ok, pero tampoco entendí esa parte del aspersor de riego Ah, yo creo que es porque las begonias Necesitan bastante agua para crecer bien Entonces, si coloca esas plantas en forma circular Y al centro de un aspersor Se va a asegurar de que siempre reciban agua Ah, ya entiendo Entonces, ¿cómo podría determinar dónde es el mejor lugar para colocar el aspersor de riego? Pues determinando el incentro ¿Incentro? ¡Ah! Se refiere al centro Sí, sí sé que esa cosa para regar tiene que ir al centro Mi tía me lo dijo No, Jonathan Me refiero al incentro El incentro es un punto notable y este se encuentra en la intersección de las tres vicetrices de los ángulos internos en un triángulo Y es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo Ahora sí me está hablando en marciano No entiendo nada ¿Ustedes entendieron? Vamos paso a paso Una vicetriz es una semirrecta que parte del vértice de un ángulo Y divide a este en dos ángulos congruentes o de igual medida Es una más de las líneas notables del triángulo Ya, entonces es como la línea que divide en dos partes iguales un triángulo ¡Qué buena pregunta! Pero no Una vicetriz no necesariamente parte un triángulo en dos partes iguales Si observas bien La figura en pantalla es un triángulo escaleno Es decir, sus tres lados son diferentes La vicetriz viene a ser el segmento que divide uno de sus ángulos en dos ángulos de igual medida Y termina en el correspondiente lado opuesto ¡Ah! ¡Ya entendí! Es la semirrecta que divide el ángulo en dos ángulos de igual medida ¡Exactamente! Y claro, en este caso no divide el triángulo en dos partes iguales Porque es un triángulo escaleno Así es Pero, para hacerlo más sencillo Veamos un ejemplo en un triángulo equilátero Si cada ángulo mide 60 grados al trazar la vicetriz Nos quedarán dos ángulos de 30 grados cada uno ¿Y podemos trazar más vicetrices? Sí, claro Podemos hacerlas en cada ángulo interior Ahora todo está empezando a cobrar sentido Hace un rato nos contaste que el incentro es el punto de la intersección De las tres vicetrices de los ángulos internos de un triángulo Eso mismo Y en el caso de este ejemplo, el incentro se encontraría aquí ¡Claro, claro! Entonces puedo hacer lo mismo con el terreno triangular de mi tía De esta manera, puedo calcular el lugar donde ella debería colocar el aspersor Sí, y ahí mismo también puedes trazar el círculo inscrito Esto quiere decir la circunferencia más grande contenida dentro de un triángulo Y sobre esa línea circular irían las begonias, ¿no? Bien, Jonathan Además de aprender cómo comprobar si dos triángulos son congruentes Ahora sabes también qué vienen a hacer las vicetrices en incentros Bueno, Jonathan Se me está haciendo un poco tarde Ya tengo que irme Un ratito, profesor Tengo unas amigas y amigos que tienen unas preguntas para usted Sí, claro Pensé que ya habíamos terminado Pero puedo quedarme unos minutitos más ¡Qué bien! La primera pregunta es de Viviana de la Inmebamba Ella quiere saber si las vicetrices se pueden trazar solamente en un triángulo Interesante La condición para poder trazar una vicetriz es que la semirrecta divida en dos ángulos de igual medida a un ángulo Entonces, si tenemos por ejemplo un cuadrado, este tiene cuatro ángulos En ese caso, podríamos trazar cuatro vicetrices ¡Ah! Yo pensé que era solo en triángulos ¡Buen dato! Ahora tenemos una segunda pregunta Desde Moyendo, Arequipa Kevin pregunta si se puede trazar una circunferencia inscrita dentro de cualquier tipo de triángulo Sí, puede trazarse dentro de cualquier triángulo Como vimos, primero trazamos las vicetrices para llegar en el centro Y este punto será el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo Ya que se encuentra en la misma distancia de sus tres lados Muchas gracias profesor Emerson por acompañarnos el día de hoy ¡Chao! Espero vernos pronto, así sea por videollamada Hoy aprendimos a representar con dibujos y con lenguaje geométrico la comprensión de las propiedades de congruencia de un triángulo Y a establecer relaciones entre distintas representaciones Esto lo logramos a través del reconocimiento de figuras congruentes Es decir, aquellas que son exactamente iguales en tamaño y forma Pero que a veces por su posición podrían llegar a confundir Para eso utilizamos los criterios de congruencia ALA, LAL y LLL Finalmente, conocimos una línea y punto notable más La bisectriz y el incentro Que nos ayudaron a determinar el mejor lugar para poder colocar el aspersor de mi tía Lo que le permitirá regar de mejor manera las begonias que quiere sembrar en su bioguerto Bueno chicas y chicos, ya estamos llegando a la parte final del programa Y en esta oportunidad, más que un reto, voy a dejarles algunas preguntas para que me diten sobre cómo les fue el día de hoy Chicas y chicos, esto fue todo por hoy Recuerden registrar sus trabajos en su cuaderno o en hojas de reuso Y guardarlas en su portafolio Para tener archivadas las evidencias de sus aprendizajes Nos vemos pronto en Aprendo en Casa Chau 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 Ya lanzamos el concurso Beca Mi Vocación Técnica Son mil becas para estudiar una carrera técnica Dirigido a escolares del tercero y secundaria Con buen rendimiento académico En situación de pobreza o pobreza extrema De colegios públicos focalizados de Arequipa, La Libertad, La Payeque, Lima Metropolitana y Callao Y de hasta 16 años de edad Cumplidos al 31 de marzo de 2020 Mayor información ingresa a www.pronavec.gov.pe Clic Beca Mi Vocación Técnica Constitución virtual hasta el 14 de julio del 2020 A los ganadores la beca les cubrirá matrícula y pensión de estudios Materiales de estudios y o uniforme cuanto corresponda Movilidad y alimentación Laptop Certificación y titulación Entre otros Los beneficios se otorgarán por dos periodos de estudio Del 2020 al 2022 Para estudios de programas de formación de auxiliar técnico o técnico operativo Del tercer al quinto grado de secundaria Y del 2023 al 2024 Para convalidación de estudios de profesional técnico Pasa la voz Una beca Mi Vocación Técnica puede ser para ti Música 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 Música